Con sus piernas fracturadas y arrolladas es como llegó hasta el hospital Teófilo Dávila el ciudadano de ascendencia alemán que al parecer no tiene familiares en Machala, por lo que pide la ayuda de toda la ciudadanía. Estaba tiradito allá en un parque, entonces yo me acerqué a la ODE, le pregunté que desde aquí, entonces él me dice, ayúdame, estoy botado, le digo, me dice, y yo le digo, ¿a dónde trabajas? En una empresa aquí de, ha estado trabajando, pero no sé qué ha pasado, total de que desde allí hace dos, tres meses que anda por aquí y ya te has botado. Según la dama que lo trasladó hasta el centro de detención, lleva casi dos meses desde que lo conoció. Ella asegura que lo ha ayudado desinteresadamente y que siempre procuraba darle algo de comer, sin poder hacer más, ya que su situación económica también es difícil. Y ahora lo encuentro por allá botado por la zona rosa para atrás, donde el aeropuerto queda, por allá ha estado tiraditado así en la tierra, revolcado. Al parecer, él habría llegado a nuestro país en busca de trabajo, sin familia, vivía en la calle y en circunstancias en las cuales un vehículo lo arrolló. Cuando la señora lo encontró, él estaba en un costado del ex aeropuerto de la ciudad de Machala, con las piernas fracturadas y muy golpeado. Su situación se agrava por su avanzada edad. Que de favor ayuden a aquella persona que está botada aquí, que no tiene familia. Yo soy una mujer pobre, yo no puedo ayudar, por ejemplo, para él, porque de aquí, si es de operarlo, yo no tengo plata para comprar las cosas. Entonces, de favor, yo les pido a la ciudadanía que haga ese favor, que hoy por él, mañana por todos nosotros. Con cámaras de Dani Jarama, reportó para TV Oro, Canal 2, Gabriela Morocho.